Esta mañana a Pablo González. Tenemos con nosotros en Murcia Conecta, que va a estar esta semana a Julián Gálvez Moreno, que es asesor gastronómico y también es I+.D. en Morales Alimentación. Y además me has dicho, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que habéis ganado, o sea, sois la mejor PyME y ahora vais a nivel nacional a intentar llevaros en premio. Vamos a intentarlo a nivel nacional con el apoyo de todos los televidentes. Si pueden votar online en la Cámara de Comercio, se agradecería. Y sí, vamos a ir los primeros y oye, todo lo que sea para la región es bueno para todos. Bueno, pues habréis hecho las cosas bien, ¿no? Se habéis ganado bien en la región de Murcia. Esa es la idea. ¿Qué es lo que hacéis? Para que la gente lo sepa, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, asesor gastronómico y más de tal, ¿qué hacéis vosotros? ¿Dónde estáis? Porque me decías que estáis igual en un supermercado que en una cárcel, que en un colegio. Estamos en todos los sitios. Tenemos siete delegaciones. La central está en Cartagena. Es una empresa de distribución de alimentación, la cual producimos, exportamos, importamos y damos servicio a todos los canales de alimentación, ya sea Horeca, Retail, incluso restauración en un restaurante. O sea, tocamos todos. Y tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque hay productos vuestros que están, como decíamos, en cualquier sitio. Vamos a un sitio, a un restaurante, lo encontramos, a un supermer también. ¿Qué nos vas a proponer estos días? Pues algo novedoso que está un poco olvidado, que es la raya. Entonces hemos traído una lada de raya. Vaya. En el cual, pues, si quieres voy emplazando ya y vamos viendo. Sí, nos vas contando un poquito los ingredientes. Vale, pues lo que hemos hecho ha sido, bueno, de momento hemos hecho un escabeche típico de la zona, con su zanahoria, su verdura. Luego, una vez que hemos hecho ese escabeche, hemos trituado toda la verdura y hemos hecho un puré. Ese puré lo vamos a introducir dentro de un aro, ¿vale? Para hacer un montaje bonito. Una vez que tenemos lo que es ya el aro, lo apartamos de una forma bonita. Y lo que hemos hecho es cocinar a baja temperatura el aro de raya. Hemos cogido a 65 grados, lo hemos cruciado durante 25 minutos, le hemos quitado el cartílago. Es un pescado blanco, semi-azul, parecido al tiburón y una textura a mí que me encanta. Esto es un plato pescado. Me estoy imaginando la raya, lógicamente, ahí que la vemos así, siempre por el fondo y tal, pues es el ala. Es el ala de la raya, sí que es la parte, digamos, mascotizada. Lo que hemos hecho ha sido poner la raya limpia, le hemos quitado todo su cartílago, la piel. Y está súper gelatinosa, una textura muy interesante. Es un plato frío en el cual, pues vamos a acompañar de unas verduritas del mismo escabeche. En este caso, esta la hemos tintado con un poquito de frambuesa, ¿de acuerdo? Y luego le vamos a dar un toque yodado con unas algas que hemos introducido también, son unas algas que hemos frito, eso es lechuga de mar. Has dicho yodado y como lo he visto el veredico, pues por el maestro yoda, ¿eh? Pero bueno, también ahí ahora que está la última película en los cines, que está la gente ahí como loca viendo. Lo bueno que esto es que le incorpora un elemento crujiente al plato. También, bueno, es el futuro, las algas, ¿no? Es un producto que vamos a introducir ahora, entonces pues muy alto contenido en proteínas, en vitaminas. Es una ayuda sobre todo a los vegetarianos, ¿no? Al que no pueden comer carne, pues lo estamos introduciendo y aparte hace simbiosis con todos los platos de pescado. Luego también le vamos a poner un catalizador, que va a ser un poquito, una mayonesa que hemos elaborado, con todo el aceite y el vinagre del escabeche. Luego, por otro lado, también tenemos una oliva negra seca, que es muy fácil de hacer en casa, puede meterla en el horno o podría también meterla en el microondas y se deshidrata. Luego la hemos metido en un molinillo y aparte de darle textura, le da un sabor peculiar. Y vamos a terminar un poquito de sal. Veis que es un plato muy sencillo, muy refrescante también. Y por último, un poquito de zanahoria, baby, en el plato. Pues yo, más o menos con esto, el plato más o menos lo tenemos terminado. Yo siempre digo que en casa los escabeches se pueden hacer en una olla, se pueden hacer en el microondas, se pueden hacer en frío. Es una forma de conservar un pescado en casa, muy agradable para una ensalada. Se pueden hacer tibios. En este caso lo hemos hecho con un vinagre de sidra, pero podemos hacerlo con cítricos, con piña, con pimentón, como toda la vida. Es una forma de tener un pescado en la casa siempre durante cinco días. Fíjate, y luego, no sé si son pequeños cortes que tú has hecho o es que es así cuando... Sí, es lo que es la raya, tiene un cartílago y tiene unas secciones y entonces cuando se limpia se queda así. Y lo bueno que hay anemia, si te fijas, saldrían tiritas perfectas. Sí, sí, no, no, es que está... Totalmente... Fíjate. Gelatinosa. Una textura muy interesante, ¿eh? Bueno, pues esto está genial. Nos ha faltado... Vámonos, sí, o probar yo un poco. Hombre, por favor. Si me puedes cortar un trocito... Vale, vamos a ver. Y así... Ya he preparado un bocado. Venga, un bocado, porque en mi vida he probado la raya y me hace ilusión también y probarla aquí en Murcia Conecta, como decíamos, con Julián Gálvez, que va a estar con nosotros toda la semana y que además también que se metan en la página web de la Cámara de Comercio y ahí se puede votar, ¿no? Ahí se puede votar. También estas recetas las tenemos en otra página web, que es Moras Alimentación. También tenemos un blog de noticias con novedades y cosas de gastronomía que son interesantes. ¡Buah! Vaya bocado, ¿eh? Pues mira. Una cosa fresca. Nunca te acostarás sin probar una cosa más. Se dice sin saber una cosa más, pero hoy hemos traído este escabeche para esta raya, como decíamos también. Está un poco olvidada. Normalmente se ubica mucho como un guiso, los pescadores cuando salían... El caldero, además, el menor también lleva mucha raya también, porque la aporta es gelatina. Le hemos dado otra versión. Bueno, pues una versión excelente. Mañana más, con Julián aquí en Murcia Conecta. Te dejo por aquí, ¿eh? Muchas gracias. A ti siempre. Bueno, vamos a contar también cómo es... Gracias.